En esta segunda mitad del año, seguramente ya muchas damitas están preparando su fiesta de 15 años. No dudo que incluso ya estén hasta organizando el vals, pero les falta el vestido y qué mejor que sea uno espectacular de nuestra diseñadora, Eneida Ortega. Bienvenida, mi Eneida. Hola, hola. Gracias por la invitación. Gracias a ti, porque siempre que vienes nos dejas, mira, con el ojo cuadrado, siempre nos sorprendes mucho y hoy nos traes diseños preciosos, mi Eneida. Como siempre, ¿verdad? Como siempre, sí. Diseños muy exclusivos. Ya es una costumbre y, bueno, tú siempre también estás como a la vanguardia, siempre estás checando los colores, las texturas, las formas, las telas, lo que esté en tendencia. Yo creo que siempre tienes que estar al tanto de lo que viene, de lo que hay, para que no te quedes atrás, siempre hay que ir un paso adelante también, eso es bien importante. Eso es muy importante y tú siempre lo demuestras y las niñas que te visitan salen encantadas porque se convierten en lo que son, en unas verdaderas princesas con estos diseños. Mira, te voy a mostrar el primero que está increíble. Yo quiero que me hables de cómo se te ocurrió, cuál fue la inspiración. Mira nada más, qué hermosisísimo está. Mira ese vestido, la tonalidad que tiene, una combinación de palo de rosa con colores diferentes. Que afortunadamente no ha pasado de moda, mi Eneida. O sea, hay muchas niñas que sueñan con un vestido rosa. Siguen todavía en su mente con esa idea de que el rosa es el color de las niñas, ¿no? Entonces, la inspiración ahora, casi todos los que traigo esta vez son la tonalidad de rosa. Ajá. Por lo mismo, para que no pase de moda, que ellas sigan soñando, que ellas sigan sintiéndose niñas todavía. Claro, es ese paso entre niña y señorita, ¿no? Que todos festejamos cuando son sus 15 años. Cuéntame de este detalle que estamos viendo en el hombro, en el brazo. Ese es un brazalete. Ok. Largo, de colores que hace que dé un contraste con la falda. Ajá, sí, sí. Para que no se vea tan uniforme el vestido en rosa. Entonces, la tonalidad que le metía a este brazalete son tonalidades pastel, pero que den un poquitito de contraste con el vestido. Es que es un sueño este vestido. De pronto, pues, pareciera que una bella mariposa se posó en este diseño, ¿no? Y que llenó de colores. Y así como hay un detalle, ¿no? Que resalta, que realza a la vista. Bueno, pues, también tenemos otro diseño que también tiene su toque. Mira, este es algo muy, muy, muy diferente a todo lo que hay. A las personas les da miedo, por ejemplo, poner un animal, una flor, dibujar o bordar una flor en un vestido de 15 años. Ajá. Pero este tiene algo especial, una margarita en el centro, bordada totalmente. Oh, guau, está padrísimo. Imagínate que la quinceañera también se llame Margarita, ¿no? En especial, ¿no? Pues, ajá, exactamente, es como un diseño especial. Que de por sí, tú siempre platicas con todas las niñas, ¿no? De qué idea traen, platicas también con la mamá. Y entre todas, pues, unifican un criterio y hacen un diseño. Yo siempre trato de captar la idea que quieren, pero yo siempre doy mi idea. Una propuesta. Una propuesta, algo diferente, algo que ellas no, que lo vean, para que se vea algo muy diferente a todo lo que hay. Oye, ¿te pasa seguido de que cuando les propones algo, les sorprendes aún más? O sea, las niñas como que tenían una idea, pero después tú como que la creces, ¿no? La hago diferente. Les doy su estilo, su idea, pero diferente. Siempre que le pongo un toque, termina gustándoles el estilo. Aún más lo que ellas querían, lo que traían en mente. Queda mejor todavía del vestido de sus sueños y lucen como unas reinas, como unas princesas. Mira este. Este es un unicornio. No, es un unicornio. Este, ese vestido está bordado, el unicornio está bordado totalmente igual que el anterior. Ajá. Pero mírale la cara perfecta. Sí, claro, la cara perfecta. Perdón, perfecta el unicornio. Y las incrustaciones, las piedras, las lentejuelas. ¿Cómo logras esa armonía, Mioneida? Pues, mis bordadoras son algo especial. Ellas son las que realmente, yo plasmo la idea y las bordadoras son las que realmente hacen el trabajo. Hacen el trabajo, ponerle el color en el lugar exacto, en el lugar perfecto. Sí veo, porque son diseños que tienen muchísima armonía y que además, pues, logran captar las miradas de todos los invitados, de todas las amiguitas, ¿no? Que seguramente van a estar presentes en esa noche, en ese día especial y que, bueno, es un momento único, un recuerdo para toda la vida, Mioneida. Claro que sí. Si te fijas, las faldas son muy sencillas. ¿Por qué? Porque el toque está arriba. Ándale, ándale, la vista. También, este, traté de, por ejemplo, en esta temporada, utilizar, si te fijaste, la línea del reboso en la cabeza, no utilizar tiaras. Eso ya está muy pasado de moda. Ok, buen tip. Ahorita hay que darles algo diferente para el cabello, para la cabeza. Este, si te fijas, mis accesorios que usan mis vestidos, todo es en cristal, todo es diferente a lo que normalmente una quinceañera usa. Definitivamente es diferente y, por ejemplo, en este diseño que estamos viendo, también el hombro, la manguita, digamos, ¿no? El detalle que está en su brazo, pues también realza muchísimo. Le da el toque, porque hace un, un, este, un juego con el bordado de, con el cristal del, del corset. Eso es, de eso es lo que se trata, de que haya una armonía en el vestido. Están preciosos todos tus diseños, Mioneida. O sea, yo quiero saber, ¿cómo de cuánto tiempo antes te tiene que visitar una quinceañera para que quede un vestido así? El vestido de sus sueños. Pues, pedimos aproximadamente unos seis, ocho meses. Seis, ocho meses. O sea que ahorita estamos a tiempo, si la fiesta es en diciembre, por ejemplo. En diciembre. Más o menos, o un poquito, o sea, tendría que ser un poquito más. Antes, sí se puede. Porque un vestido de estos se lleva unos cuatro meses bordándose. Ok. Como el bordado a mano. Ok, y además personalizado. Claro que sí. Mioneida, ¿cómo te localizamos? Quiero saberlo. ¿Cómo estás en redes sociales? Estoy como Eneida Ortega exclusivo y diseños Eneida Ortega. Ok, bueno, ¿y tu dirección rápidamente? Abasolo 580. Abasolo 580. Ahí encuentran los diseños de Mioneida Ortega que se queda con nosotros a la alfombra roja. No se vayan.